El edificio del licenciado doctorado El edificio del licenciado doctorado Sin previo aviso, sin ningún tipo de intento de negociación para evitar las detenciones han ido directamente, han entrado a Ramplandos, los han llevado a todos tanto a los compañeros de La Complutense, de Somosaguas como a la gente que estaba allí de las marchas, que estaba apoyándonos, echándonos una mano El balance, según hay un baile ahí de cifras, de entre 54 y 58 Aunque el rector mantiene como por su parte un acercamiento para dialogar no existió intención real de considerar nuestras propuestas Además, es totalmente falso que los documentos académicos del edificio corrieran peligro a curso La disposición de los estudiantes encerrados fue en todo momento pacífica Llevamos años sufriendo la represión del gobierno, últimamente sin sostenimiento Condenamos la actuación policial por injustificada y violenta siendo su propósito difundir miedo a los estudiantes que protestan pacíficamente por la defensa de la educación pública Condenamos también las órdenes de desalojo solicitadas a las UIP por parte del rector de la UFED, José Carrillo Pedimos la absolución sin cargos de los detenidos y la creación de una bolsa de becas de emergencia que atienda las necesidades de todos los estudiantes Seguiremos luchando y defendiendo una universidad pública y accesible a todos los sectores de la sociedad ¡Libertad, libertad, detenidos por luchar! ¡Libertad, libertad, detenidos por luchar! ¡Libertad!